O si traen la aplicación, ¿qué presión presenta un equipo con R22 a 105 grados temperatura ambiente en Fahrenheit? Si yo tengo un refrigerante de R22 y lo pongo en un sistema y afuera está a 105 grados Fahrenheit, ¿qué presión de saturación presenta? Aquí está la tabla. ¿Qué presión presenta, Dani? Está durmiendo. Se me hace que andabas paseando ahorita en este momento, ¿no? En tu mente andabas por allá. En los pajaretes se me hace que andabas. En el hotel. Te saqué de donde andabas. Camarada, ¿qué presión presenta el R22? Ah, agarró la que yo hasta marqué. Y ni así la ha puesto. Listo, 210.8. ¿Qué presión presenta un equipo con 410 en la misma temperatura? ¿Qué presión presenta un equipo con 410 en la misma temperatura? Tenemos 105. 340. 340. 340. ¿Qué es una bomba de calor? La pregunta que sigue, 46. ¿Qué es una bomba de calor? Nos quedan 20 minutos para diger al gabacho. Get a regir. Tal vez le podemos dar una resia. ¿Qué es una bomba de calor? Un equipo de aire acondicionado que utiliza una válvula reversible. Un equipo de aire acondicionado que utiliza una válvula reversible. Esta que está aquí. Que utiliza una válvula reversible para operar en modo frío o calefacción. Esa es una bomba de calor. No necesita otro tipo de combustible como gas o propano. No necesita. Con el puro refrigerante hace su función. Pero utiliza una válvula reversible para operar en modo de calefacción o de aire acondicionado. 47. ¿Qué función tiene una válvula reversible? ¿La función de la válvula reversible? ¿La función de la válvula reversible? Es invertir el flujo de refrigerante. De modo de calefacción a frío o viceversa. Ese es invierte el flujo de refrigerante de un lado a otro. La vamos a seguir dando porque si no, no vamos a terminar hoy. 48. ¿Cuántos TXVs tienen una bomba de calor? Acabamos de hablar de ella la semana pasada. Dos. Dos, ya ves que esa sí la supiste buena. La única, dice. Ey, Manolo dijo que la única, ¿eh? Oh, tú la única. Más vale una que ninguna. Sí, sí, sí. ¿Ya la tiene esa camarada? ¿Ya la contestó? Viene. 49. ¿En cuál de las dos líneas de refrigerante va el filtro desecado? O el filtro en sí. ¿En cuál de las dos? La depresión, ¿las dos tienen presión? Liquid line. Ahí está. Liquid line. Aquí está. En la línea líquida. No la alta, ni la descarga, ni en el filtro desecado. Recuerden, solamente lleva un filtro desecado. En el caso de que el sistema tuviera ácido o humedad en el sistema, entonces se agrega el otro. Pero por lo regular, nomás lleva uno. ¿Ok? 50. ¿Cómo se mide la presión del refrigerante y qué aparato de medición se usa? Uf, regalada. ¿Cómo se mide? Con los gauges. Los gauges de presión. Aquí está. O el manifold. Manifold. O los gauges de presión. Con ellos se mide. No es manómetro. Recuerden que el manómetro es otro aparato que se utiliza para medir presión estática, para medir presión de gas. 51. ¿Qué es corriente directa y cómo se genera? Ya entramos a las preguntas de electricidad. Camarada, ¿qué es corriente directa y cómo se genera? Baterías de un carro, buen ejemplo. ¿Qué otro? ¿Paneles solares? En las herramientas. En los power tools también. ¿Es corriente directa y cómo se genera? La corriente directa viaja en una sola dirección. Viaja en una sola dirección y se genera por medio de baterías. ¿Paneles solares? ¿O generadores? Ahora, estos generadores, ellos generan un tipo de energía, pero tienen que llevar un convertidor para convertir de un bajo voltaje, corriente directa a corriente alterna. ¿Ok? Pregunta número 53. Perdón. 52. ¿Qué es corriente alterna y cómo se genera? ¿Cómo se genera, Domingo? ¿Qué es corriente alterna y cómo se genera? ¿Cómo se genera? Corriente alterna es un suministro de energía que se genera por medio de termoeléctricas termodinámicas generadores y convertidores que vienen de paneles solares. Así de fácil. Sí, termoeléctrica, termodinámica y convertidores que se generan por medio de paneles solares o que vienen de paneles solares. 53. ¿Para qué o cuál es la función de un contactor? ¿Cuál es la función de un contactor? ¿Cuál es la función de un contactor? ¿Cuál es su función de él? No es necesariamente un compresor, puede ser a otra cosa. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? por medio de una fuerza electromagnética ya casi se queda parada que se genera al aplicar voltaje a la bobina de la hija por fin caminó ya me tenía harto igual que qué así le voy a poner a los burros una pequeña demostración ahí se les pega la regla o sea por medio de un voltaje que se le aplica a la bobina bajo voltaje en este caso bajo voltaje hay contactores que son de otro voltaje como 120 otros son de 240 en este caso le aplicamos 24 voltios a esta bobina y esta activa la bobina haciendo un movimiento electromagnético jalando los contactos y juntándolos haciendo una conexión y esto permite que el suministro de energía pase de un lado a otro esta es la función de un contactor número 54 para qué sirve un transformador un transformador para aumentar o disminuir un voltaje podemos aumentarlo o disminuirlos en el caso de un bajo voltaje que necesitemos tenemos 120 entrando y el voltaje saliendo del secundario puede ser el voltaje requerido en el caso de aire concesionado tenemos un transformador donde le metemos 120 y necesitamos 128 hacia abajo de voltaje para poder activar los componentes que necesitan bajo voltaje como es el transformador perdón el termostato el contactor los relays los sensores en el caso de un teléfono celular eso es un transformador pequeño que lo conectamos en la pared para que nos cargue nuestro equipo en el caso en el caso de un transformador que va a aumentar el voltaje es como por ejemplo en un área comercial aquí que tú necesitas conectar equipos trifásicos de 480 voltios vas a agarrar 120 208 y los vas a aumentar a 480 o viceversa tienes solamente 480 y tú vas a usar puro equipo 208 240 vas a poner ese transformador y vas a convertir ese voltaje y lo vas a bajar para eso nos sirve 55 y ni modo que no saquen esta buena ¿cuáles son los colores de cable en zona residencial aparte del neutro y el tierra? ya ve el único negro rojo negro rojo la pregunta otra vez ¿cuáles son los colores? negro y rojo aparte del neutro y el tierra es el negro y rojo 56 ¿cuáles son los colores de cable en zona comercial aparte del neutro y tierra? ¿cuáles son camarada? hay muchos enchilados ya tiene ya tiene hambre una enchiladita hay berrendo hay vallo hay josco color guinda los colores para zona comercial aparte del neutro y tierra solamente son negro rojo y azul cuando cuando se vayan a su casa por favor lean este examen que si se los hubiera dado todas las hubieran cero 57 ¿cuáles son los colores de cable en zona industrial? ahí si entran ya los otros colores camarada el vallo el berrendo ok azul zona industrial estamos hablando de un voltaje 277 480 voltios cuidado con ese voltaje no no está en la industria por ejemplo si va si va este a unos bloques más adelantito ya tiene un voltaje 480 solamente que se necesita o se corrió ese tipo de suministro de energía porque allí se iban a poner equipos más altos de caballaje por lo tanto necesitaban un suministro de energía industrial puede usted que sea o vaya usted a revisar un aire condicionado y cuando vea los colores de los cables va a decir ah caray este es de este voltaje 480 los colores de cable para zona industrial brown orange yellow o café o café naranja y amarillo estos son los colores aparte del neutro y tierra cuando usted vaya y mire y solamente aparece el negro rojo y azul es una máquina trifásica que está conectado en el suministro de energía ya sea el discone o el contactor cuando usted va y los mire estos colores le corresponden a 120 208 zona comercial cuando estamos hablando de zona residencial solamente va a ser el negro el rojo y cuando estamos hablando de zona industrial va a ser café naranja y amarillo 277 480 voltios 58 en las conexiones de electricidad que es línea que es una línea camarada no de esas no de esas no que es una línea tú Manolo cuál es cuál es línea el suministro de energía entrando el suministro de energía 59 en las conexiones de electricidad que es load o carga esta es la conexión la conexión hacia el equipo la conexión hacia el equipo ya sea un compresor ya sea un motor ya sea una lámpara luminosa este es el load la carga el load viene por designación con una letra T si la línea viene por designación con la letra L L1 L2 L3 la carga viene por designación con la letra T y nos vámonos con la última y nos vamos dijera los borrachitos la última y nos vamos con esta terminamos saque su hoja de conversión Leonardo y Luis por favor y vamos a hacer nuestra si yo tengo 50 focos de 50 watts cuántos amperes se consumen en un circuito de 120 voltios para sacar amperes se designa la letra I donde la fórmula para sacar es la P sobre la E la I significa amperes la P significa watts la E significa voltios dicho esto hagan su fórmula saquen sus conclusiones y nos vamos nos vamos bueno hasta donde me acuerdo 50 focos trabajando a 50 watts si lo multiplicas por si no estoy mal 120 te estás gastando 6.000 amperios ok esa es su respuesta final bueno 6.000 amperios dice a ver Danny esta esta fórmula ya la vimos anteriormente se acuerdan ya habíamos hablado de ella ya habíamos dicho que nos servían todas estas fórmulas y aparecía yo de hecho les di una hoja se acuerdan de la hoja que les di una hoja una de estas de las primeras cuando estábamos hablando de electricidad se acuerdan ahí está la fórmula ahí están los ejemplos ahí está todo se acuerdan ¿se acuerdan de esta de esta que les di no la tienen no la se las dimos yo no la tengo no me la han mandado ok se la voy a mandar ok para quebrarles rápido la cabeza con la tabla los que están en zoom se están salvando porque los que están aquí van a recibir el reglazo ok si yo quiero saber cuántos amperes se consumen en este circuito de 120 voltios de modo que yo agarro y escribo y el que agarra y que me dice ¿verdad? yo agarro y escribo que yo estoy buscando amperes cuántos amperes se está consumiendo en este circuito entonces yo digo cuántos watts es de cada foco 50 50 50 watts de cada foco entonces yo pongo 50 y los divido entre 120 esa es una división y para ser más rápido en cuánto me da si divido 120 perdón 50 entre 120 50 50 entre 120 recuerden que si yo hago esta operación aquí es lo mismo yo le pongo acá power eran 50 watts y 120 voltios ok entonces yo divido y digo que yo tengo 50 entre 120 tengo 0.41 ¿verdad? correcto este es mi resultado final ¿sí o no? no ¿por qué? lo tienes que multiplicar por 50 ¿no? exacto yo tengo que multiplicarlo por los 50 focos por eso dice aquí si tiene 50 focos de 50 watts cada uno ¿cuántos amperes se consume en un circuito de 120? entonces yo multiplico 0.41 por 50 20.5 por 50 mi resultado es 20.83 entonces quiere decir que yo tengo que poner un breaker de cuántos amperes ¿se acuerdan? de 30 ¿es correcto o no es correcto? tengo que poner uno de 20 de 25 o de 30 o 25 recuerden recuerden el el 80% de su de su capacidad si lo recuerdan ¿verdad? si si yo tengo un circuito de 20 amperes yo solamente puedo utilizar el 80% ¿cuánto? entonces si yo solamente puedo utilizar el 80% de 20 le quito 20% y ahora este circuito se queda ¿de cuánto? de 18 ¿verdad? ¿cierto falso? 18 amperes entonces quiere decir que 18 amperes son suficientes para soportar este circuito para soportar esta carga no no entonces ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? yo tengo que aumentar por ciento quince por ciento ¿se acuerdan? cuando yo les dije que eso entonces ¿de cuánto es el circuito que tengo que poner? ya esto ya está fuera de la pregunta pero la respuesta correcta era 20 punto 83 amperes esto es el resultado final 20 punto 83 amperes ahora hablemos que si este hablemos que si este circuito fueran 240 ¿cuál es el resultado? pues si eran 120 yo le voy a quitar la mitad automáticamente voy a decir si mi resultado de 120 eran 20 punto 83 quiere decir que mi resultado tiene que ser como 10 punto 41 por ahí así ¿qué no? ahí yo lo hago con mi cabeza luego después es la mitad la mitad 120 y estoy utilizando un circuito 240 y no necesito hacerlo digo si el resultado era de 20 y ahora yo estoy dobleteando pues entonces la mitad va a ser 10 punto 40 y algo ¿verdad? ah pero ¿qué tal que si tengo 480 ¿cuánto es? 5 punto 2 ¿verdad? estoy en una zona industrial estoy utilizando estos focos con 480 voltios mi resultado tiene que ser 5 punto 2 ¿qué no? y si no me creen hagan la calculación ahora ya saben que a mayor voltaje menos amperaje ¿listo? ah pero si tengo un menos voltaje pero si tengo un menos voltaje entonces la cosa va a cambiar ¿qué tal que si en vez de tener 120 yo solamente tengo 110 ya mi amperaje va a aumentar ya va a aumentar ¿por qué? porque yo cuando digo que a mayor voltaje menor amperaje de modo que si yo tengo un motor hablemos por esto si yo tengo un motor o quiero poner en mi casa un mini split yo voy a poner en mi casa un mini split que es de 12 mil BTU una tonelada yo lo voy a correr en 115 ¿verdad? ¿cuánto me he resultado? tengo 115 de suministro yo hago mi calculación y entonces digo este divido 50 entre 115 lo que me da lo multiplico por los 50 focos 21.73 21.73 esos son los amperajes ah pero qué tal que si yo quiero ahorrarme en el consumo de energía ese mini split en vez de ser de 115 yo lo pongo de 230 voltios dice ah si hay mini split 230 voltios claro que si los hay entonces yo voy a utilizar 230 voltios y ahora cuánto va a ser mi consumo como 11.30 y algo o 10.70 y algo por ahí así exacto 10.70 y algo entonces ya no estoy consumiendo 21 por qué esto para qué me sirve porque si yo tengo un cableado ya existente me va a ayudar a mí a ahorrar mi dinero en qué en una instalación nueva de electricidad si yo tengo un cableado existente pues ahí mismo me puedo conectar siempre y cuando el cableado sea de 20 amperes ah pero qué tal si es de 15 amperes el cableado me sirve o no me sirve para los 240 los 230 me sirve o no me sirve cómo no solamente estoy consumiendo 10 amperes el cableado el número 15 perdón del del 14 es bueno para un breaker de 15 amperes de modo que si yo solamente estoy consumiendo 10 y entro en la regla de los 80 por ciento y entro en la regla de los 115 por ciento también de modo que si tengo uno del cable número 14 y sé que el breaker es de 15 pero mi unidad solamente va a consumir 10 pues ahí lo conecto ahí lo conecto con seguridad porque a mayor voltaje menor amperaje listo nos vemos muchachos muchas gracias por el día de hoy espero que hayan aprendido muchísimo muchísimo